El robot explorador Curiosity de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio analiza las muestras de polvo de roca del suelo marciano a bordo de uno de sus laboratorios, luego de haber perforado Marte por primera vez en más de un año. Mediante un nuevo método de perforación y de transferencia de muestras, el Curiosity puede colocar su taladro sobre dos pequeñas entradas en la parte superior de la cubierta del rover, filtrando la cantidad apropiada de polvo de roca para que los laboratorios hagan sus análisis. La Agencia Espacial Estadounidense refirió que este método de entrega ya se había aprobado con éxito en la Tierra, dentro del laboratorio de propulsión a chorro, sin embargo la atmósfera delgada y seca de Marte proporciona condiciones diferentes para que el polvo se caiga del taladro, destacó la NASA. Ambas pruebas continuarán perfeccionándose a medida que los ingenieros del Curiosity estudien los resultados de Marte. Gracias. Gracias.